Mi nombre es Andrés Millán, soy el mentor líder en la Universidad Icesi del programa de apps.co. La Universidad Icesi lleva 36 años apoyando a las empresas de la región y el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial, quien es el que lidera este programa junto con el Ministerio de las TICS, pues llevamos tres años trabajando apoyando a muchísimos emprendedores en la ciudad, no solamente en el departamento del Valle, sino también en Pasto, en la región Nariño y también en Cauca. Y sin duda hemos encontrado una gran aceptación por parte de los emprendedores en la región. Ya han pasado por aquí más de 100 iniciativas que hemos podido apoyar de diversos sectores y también tenemos ya un semillero de mentores en diferentes áreas de expertismo, en el área técnica, en el área de marketing y también en diferentes áreas específicas de la industria que están apoyando a nuestras iniciativas. Creo que el programa está focalizado en la necesidad de crear un ecosistema de emprendedores a nivel nacional, lo cual implica también la capacidad de que muchos de ellos aprendan acerca de nuevas metodologías y las pongan en práctica. Es cierto que hay otros procesos de emprendimiento que quizás dan capital semilla o que dan dinero de financiación a los emprendimientos, pero que no tienen la fortaleza que tiene el programa de apps, que es toda esta parte de mentoría. Entonces yo siempre le digo a todas las iniciativas que quieren convertir sus ideas en modos de negocio que realmente app.co es realmente su alternativa o su oportunidad.